Sale, se que se llama el dueño del palenque, también vamos con placer Anastasio Pacheco, también están viendo por ahí compas chino De los corridos de Chalinón Sale pues, el dueño del palenque y suena y dice viejones Soy el dueño del palenque, cuatro letras van al frente Soy del vero Michoacán, donde es la tierra caliente Soy el señor de los gallos, el del cártel caliciense Tengo gallos de pelea, que pelean por mi partido Las navajas las cambiamos, por reír cuernos de chivo Por cincuenta y cainterios, y monstruos pa' los caminos Brazo armado los que tengo, los elite y los guerreros A los amos el terror, los del tal y el jardinero También al ochenta y cinco, a las órdenes del mencho ¡Machino! Me droje el compañero, ya que salgan del encierro Los estamos esperando, dos aquí sigue tomando Y también a mi princesa, que a los quisiera a mi lado Véngase con Fartuli, son cosas que hace la vida Estamos en este arredo, hay ganadas y perdidas Y aunque soy hombre de guerra, quiero mucho a mi familia Del uno y tres va un saludo, para todos mis muchachos Y téngalo bien presente, que son gente de las cuatro Dentro es que tiene el carnetel, es el señor de los gallos Y se llama también el corrido, ese corrido que suena y dice Más o menos así mi compa chino Yo soy, lo que complaceando por ahí mi compa Seguimos avanzando con mucho gusto Ya que estamos por ahí mi compa Y se llama el corrido del veintitrés Con mucho gusto, joven con inteligencia Y dice más o menos mi compa chino Joven con inteligencia Tiene fijadas sus metas De niño sufro bastante, pero es de coraje Hoy ya no hay carencias Hombre que tiene nivel, es el veintitrés Él es de las huertas Se ha rolado con los grandes Pero viene desde abajo Han marcado tierrenales por un día pasado Con su trabajo Con América Latina Se dio a conocer en el mundo bajo Amigos de cualquiera Los tienes seleccionados El niño tiene sus velas Pues son sus papáres También son aliados Le trae ve su bandera También es su amigo Cuando la volteamos Sufriendo siempre luchando Pero seguimos de frente Raúl era casi un hermano Como lo extrañamos Pegar en su muerte Un saludo a mi cuñado También es apreciado Porque ha sido gente Me gustan juegos, ¿sabes? No sé si es calluca al medio Son también muy respetadas Amigos del alma Les tengo respeto Y en los ojos de acochino Se quito a la hora Porque es muy sincero Hay que seguir la parraga Díganos y de Rolando Los problemas Pa' enfrentarnos Y pa' la amistad Les doy mi mano Todo ya tiene mi fe Soy el 23 Estoy activado Vamos a conversar por ahí Con mucho gusto Con un par de guapagos Para que se animera a bailar Con mucho gusto Y ven y con el asunto También para la plebada ¡Jáles el viejo! ¡Jáles el viejo! ¡Jáles el viejo! Ven y con el asunto La putería Que me falla Se llama Mateo El borro que me cuida la espalda No me tiras cierto Me gusta mucho La zapa larga Luego la zapa Yo me voy a morir en la raya Y yo no sé fallar Por eso sigo aquí Y arriba mi raza Todos con pares Son muy tranquilos Nunca se arrancan Con chicos de la Lima Son hombres serios Todos se le cuadran Para el chavo Feli Aivan saluda Nunca está en su plaza Con la misma línea Se escucha el apoyo de la casa Y arriba Juliakán Le dice Tony Disparando un arma larga Ven y con el asunto Se llama Tobin y Falte Salucita viejones Salucita fierro Ven y con el asunto No es un Chicago Soy de la mafia Y yo como del polvo Pura que está del mayo Enzampada Conmigo mi hermano También el flecha Es pa' lo que salga Y una gluca Es cintovila Mira monstruo Nunca falta Y en la tento estoy Bien pegado al fondo Porque siempre hay chamba Tengo siete hijos Y mi señora Nunca me falla Ella andaba conmigo Desde que corteba la papa Y en uno en camino Soy bendecido Nada me falta Somos buen amigo Tal vez soy pasado Del alza Hoy voy a tomar Y van a tocar Los toques de su casa Fierro A Recomplaciendo Foray Con mucho gusto Judiciales a la vista La vi todo relajado Si preguntan Yo contesto Ustedes son mis empleados Si ella luego no se asuste Esta voz apalabra a dos Música Y la caer en el retejo Y yo saqué y te preguntaron ¿A qué se dedica compa? Trabajamos empresarios Tienes fecha de bañoso Bájese pa' revisarlo Música Le sellaron un papel Y una bolsita marchada Le preguntaron ¿Qué es esto? Contestaron de volada Y ya con eso descubrieron Que la troca iba cargada Música Y ya querernos a pasar Dijo el que iba manejando Mire señor oficial Mejor vamos arreglando Porque según la llamada Se van a quedar mirando Música Música Mire señor empresario Se les acabó el corrido Quiero el nombre de la empresa A la que he pertenecido Dice yo con mucho gusto Que ella me viajes carrillos Música Para que tanto relajo Porque no habían avisado Écheme la contraseña Y váyase con cuidado Dígale a la guila larga Y ojalá vivas el año El cachorro animal Alema viejones Dice Salucita Y puro que DL D L L D L R D L R D L R D L R D L R No se pudo salvar Duros golpes que tiene la vida Nunca imaginamos lo que va a pasar Madrecita como me hizo falta Yo no sé por qué Dios te quiso llevar Entre lo malo que me ha pasado También cosas malas yo me quiso dar Y de las cosas buenas que yo hablé A ver se le dijo del animal Para mi padre soy el cachorro Para mi ser yo soy marcial Culiacán es mi segunda casa Aunque soy descendiente de Michoacán Soy amigo de todos los altos También los albana y los juzma A todos ellos mi padre apoya También todos ellos están con mi papá Quiero dejar el bicho y no puedo Ya falta poco pa' mi cumpleaños Quiero que pistones vengan a tocar También que venga ropa en total Quiero que candela del Chapo Guzmán De las mujeres que más me gustan Son esas clavitas de Michoacán Pero las que me traen vuelto loca Son esas clavitas de Culiacán De las mujeres que no puede usar Son como guerras Son unas clavitas de juicio Con todo lo mismo Son ellas Me buena indenthea Son esas clavitas deしく Son esas clavitas de tu cuerpo No sé ni cómo explicarlo, lo que les voy a contar En la puerta de mi casa, se apareció Satanás Me dijo besos rodeados, ahora te van a matar Yo estaba pesando coca, y las tele alpacatadas Se prendieron las sirenas, dijeron estar rodeado Sal con las manos en alto, si no serás balaseado Al momento de advertirme, que me querían agarrar Me dijo te tengo un trato, sé que eres de Culiacán Te entregaré vida eterna, pero tendrás que afirmar Él andaba bien vestido, cada vez pasera en sus botas Dos pisolas en el cinto, y las cachas eran rojas Con diamantes de Santiago, de Culiacán, Sinaloa Se que me van a agarrar, y no quisiera morirme Me dijo te tengo un trato, y ahorita yo te haré libre Él solo con su pistola, con su sueño se fue de mi red Bueno, ahora vamos a tratar de complacer con los corridos El tiempo curan las penas, y el corazón las heridas Pero en recuerdo se quedan, cosas que no se olvidan Y mientras yo lo permita, hay que gozar de la vida Si me gusta la parralda, y brindaré con mis amigos Que me canten los pistones, distanciones y corridos Que me acompañe mi gente, mis hermanos y mi primo Soy cabrón con los culebras, cariñoso con las damas Muy honesto en los negocios, y muy aquí con las armas No me anden con papelitos, que es mi firma, mi palabra Y el César lo que es el César, y el hecho lo que es el hecho Y todos los elementos, el trabajo está bien hecho Me voy para mi ranchito, cerquita de Culiacán Para pensar bien las cosas, para formar un plan Por el relojido, la clave, pa' que nada salga más Mi nombre en pelo reservo, no quiero publicidad Al que le compuse el corrido, le reitero mi amistad Cantenme lindas canciones, para una hebra enamorada ¿Qué hay de vos? Llegó rengueando un viejito, a las puertas de un palerque Un gallo giro, y se lo mostró a la gente Pa' mi más parte de dinero Quería una pelea muy fuerte Allá por aguas calientes, un termín se celebraba Y cuando entró aquel viejito, a los partidos retaba Quería jugar de dos millones A una pelea extraordinaria Más alto y muy degustado, un hombre se levantó Le dijo el rengo, maldito, te quitaré el odocón Me gustaría más tu apuesta Si le doblas el valor Después que hicieron el trato, mostraron a un colorado Su clase era Johnny John Penn Legitivo americano Todos los apostadores Al giro se le voltearon Cuando tiraron los gallos, en el aire se agarraron El giro cayó pa' atrás, de la penchuga cortado Pero cantaba del ruedo Había muerto el colorado El rengo del gallo giro, impresionó a los galleros Porque llevaba una bolsa a reventar de dinero En un pueblo de Chihuahua Ahí tiene su gallinero El reforcio La volcán De la volcán De la volcán Una vez en el aire se ve La línea directa de Los Verones Grandes Su perfil es bajo y es muy importante Se ha ganado el puesto, va a quitar el cartel Del señor Joaquín y también de Ismael Protege a la empresa con la misma causa Del señor de arriba, del señor de Zambada Ayer la que fue al equipo de Aquiles Junto con la rana, todo el tiempo firme Le dice el viejano, hablamos con todos Que no nos atreva, dice el enchiloso Allá en la frontera quedó buen escudo El Tony y el Charlie cuidando los bultos No ha sido tan fácil estar donde estamos Usted vio los sabios, cobarde del chapo Mi clave es el seis, me apodo a hacerte Con quien lo merezca, tenés mi respeto Compadre que se leí, compadre que se leí Compadre que se leí, compadre que se leí El grupo imperial y el empresario El grupo imperial y el empresario Tu panel y sol sabe que lo apreciamos Le decimos por ahí con los corridos Compadre que se leí, compadre que se leí A visitar un señor, que trae sombrero de helado No creo que se leí, compadre que se leí, compadre que se leí El nieto del labio, también me llamo Ismael Y soy hermano del pato, repondo por mí, repondo por él Si respetan claro, también respetamos Mucho le ha aprendido a él Todo el tiempo le ha admirado, llevo su sangre también Y valor es mi culgado, para servirle yo soy Ismael Con orgullo digo, soy nieto del mayo Por Julio y Chami me ven, pues tengo perfil bajito Pero ahora es mi nivel, no más por el apellido No soy manchado, me llevo muy bien Y es por eso que tengo muchos amigos Yo me creen con humildad y admiración a mis padres Aunque se acuerda mi papá Aquí voy a recordarte Un fuerte abrazo para mi carnal Y todo el cariño también a mi madre En la sangre y en la piel La de ser desmarcada Ordeno y oritaré Arriba el vallo salvada Todos brincamos y estamos al cien Si me ocupan Nomás peguen la llamada Yo soy el yuco viejones y dice suena Vámonos Recio Él es el nueve pero en sus plantos otra vez el uno Para su gente como no hay ninguno Porque ya saben que el viejo las puede Y la humildad siempre distingue al yuco Allá en el rancho le gusta mucho Trabajan en la sierra Él es muy serio y no es de problema Lo ven tranquilo y poquito se enreda Y por el mayo se metió a la quema Es sencillón Pero lo miran con un equipón Con sus hermanos siempre está el millón Y si los guachos se meten al rancho En caliente se mira Y ese jugón Nunca le falta la comunicación Y en la manada sube el antirón Andan en uno El yuco es su gente Y a todos le buscan la solución Por el chapote Siempre lo vieron loco hacia el morrillo Tiene buen porte, carro, buen estilo Los grandes jefes lo miran sencillo Aunque entre power no está haciendo ruido Cuando saluda Siempre lo mira lo más encortado Pero en campaña está bien equipado A veces en la ciudad o en el rancho Porque es la gente directa del flaco Es sencillón Pero lo miran con un equipón Con sus hermanos siempre está el millón Y si los guachos se meten al rancho En caliente se mira Que ese jugón Nunca le falta la comunicación Y en la manada sube el antirón Andan en uno El yuco y su gente Y a todos le buscan La solución Dale complaciendo por ahí Pura pistoniza viejones El corrido Del yuco complaciendo por ahí Con mucho gusto Gracias por ver el video Gracias por ver el video